¿Qué es la panadería de Kramer? Yo soy acá de De Saavedra, soy de la panadería de Kramer. Se llama en realidad Estrella del Norte, pero todo el mundo la conoce por la de Kramer. Yo principalmente estoy acá del 78, entré en febrero del 78. Que yo tenga entendido es de 1905 que se inauguró la panadería. O sea, que era nada más que estaba la panadería, las calles eran de tierra, no había todavía ni empedrado, nada, nada. Y le decían la panadería del burro negro, porque el dueño tenía un burro y con ese burro hacía el reparto. No tenía ni entrada adelante, tenía un empedrado y estaba, ¿cómo se llama? Para atar los caballos, porque la gente venía a caballo a comprar el pan. Y el reparto lo hacían en un carro con un burro negro. Así que es muy vieja la panadería, fue una de las primeras de Saavedra. Hoy en día es la más vieja, es la más vieja. A pesar de que por acá de la zona se cerraron unas cuantas, pero subsiste esta y hay otras que gracias a Dios también. Yo podía haber cambiado, poner el sistema para trabajar. Me hice un horno rotativo, me salía mucho más barato por personal y todo. En cambio acá tiene que venir la gente todos los días a amasar y todos los días a cocinar. Pero el pan tiene otro gusto, es mucho mejor, es más sano, no tiene ningún componente, ningún mejorador, no tiene nada. O sea, me parece a mí, como tengo hijos, nietos y qué sé yo, me parece que es mucho mejor, mucho más sano y todo. Y después Dios tirase más adelante los cambios, qué sé yo. Me supongo que algún día esto va a cambiar, porque la gente joven busca el cambio, pero no es el sistema. A mí me gusta este horno y me gusta este sistema. De 1905 se hizo alrededor de una sola vez porque se rajó y lo arreglaron. Creo que fue en el 70 y pico, en el 75, una cosa así. O sea que está muy bien hecho, se me dan hornos de los de antes. Bueno, trabajé siempre, siempre bien, buenas épocas tuve, gracias a Dios. Bien. Y bueno, con mi personal que tengo, por ejemplo, el maestro que hace 18 años que lo tengo, las chicas, bueno. Después tengo dos hijas, pero una sola trabaja conmigo y después mi hijo, este que está siempre conmigo acá. Pero bien subsistí, viví, grie mis hijos y bueno, me gusta y sigo acá. Es tranquilo, es barrio, porque es barrio de vecinos, de hola, de cómo estás, aunque ahora se perdió un poco. Pero vecino que se ocupa por el otro vecino. Vos no lo ves y mira, fulano no se lo ve, no sé si le pasó y vamos a volver a la puerta. Bueno, es ese barrio, barrio de saludarte, de decir cómo estás. Es barrio, 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 bien barrio. Bueno, viene un vecino nuevo, va, todo el mundo va y lo saluda, te hacemos suerte, que tengas suerte, que sé yo, de ayudarte. No, te arranca el auto, va el vecino y lo ayuda a empujar. Bueno, es barrio. Es algo que uno tiene todos los días, porque no es que venga otra gente de otro barrio, no. Tenemos la misma gente todos los días, son los mismos vecinos que vienen a comprar. El cliente se va, pero vuelve. Es así.